hola ahora traigo una receta de una sopa bien famosa en el salvador que es la sopa de res así que para eso aquí tengo los ingredientes la voy a hacer de hueso de costilla de res por supuesto y entre todos los ingredientes están el repollo los elotes el chile verde chile rojo el whisky un tomate yuca la cebolla por supuesto el cilantro la menta y otras hierbas de aquí del jardín ah se me olvidaba el ayote también este no lo había mencionado así que la próxima step es para cortar todos los ingredientes sofreír el la costilla con un poquito de tomate un poquito de cebolla ahí le vamos a poner un ajito así es que si después les sigo con la receta como es costilla de res así es que vamos a hacer estos cortes van a ser un poco grandes pero si así es no tenemos muchos huesos o mucho prácticamente va a ser para 6 personas cada quien va a tener su huesito ahora estamos sufriendo el hueso con un poquito de de esta salsa de tomate que les conté así es que solo vamos a esperar a que se corte un poquito más de este lado que ya les di vuelta para continuar el próximo proceso el hueso ya está listo y ya le quedó su salsita que la vamos a usar para la salsa para la sopa siguiendo con la sopa de res de costilla de res ponemos la costilla en la olla que vamos a cocer la sopa a esto le vamos a agregar las verduras en un momento bueno ahora ya tenemos las verduras ya cortadas y listas para agregarles aquí a la olla donde hemos puesto el hueso le agrego unas hierbas encima de la del hueso que tenemos aquí sofrito y ahora paso a agregarle las verduras la yuca el whisky el elote más whisky el ayote el resto de la yuca el resto de whisky y ahora encima más estas hierbas de olor le ponemos la menta el cilantro y otras hierbitas aquí del jardín y por último le pongo aquí el repollo estas hierbas le voy a agregar más más adelante voy a agregar una hierba más aquí al a la olla así es que aquí como ven esta olla parece que le caben como 5 litros de agua este le aquí tengo lista agua hervida voy a ir bien en casa voy a ir bien en casa y entonces esto se la agrego para que el cocimiento se agilice ya tenemos cociendo la sopa de res con el hueso con el hueso las verduras y solo vamos a esperar a que se ablande el whisky y la yuca ya está listo para servir ya está bien cocidito todo hasta la yuca y para para la sopa bueno y para un montón de cosas pues los limones así que vamos a cortar unos cuantos limoncitos y para la sopa la sopa ya está lista servida para disfrutarla con sus tortillitas tortillitas tostadas los chilitos chiltepes el limón y un poquito de hierbitas que me gusta agregarle frescas para que se le sienta más el aroma así es que ya está lista para disfrutar y espero que les guste por favor suscríbanse y denle un like ahí al video